Las pérdidas generadas por robo de combustible para propietarios de flotas de maquinaria suelen ser cuantiosas a largo plazo y suceden cuando se sobreestima el consumo o no se cuenta con un sistema de control de flota, por lo cual hoy conocerás las prácticas más comunes entre ladrones. Número 1 La técnica más sencilla empleada por ladrones de combustible es el drenado del tanque a través de una manguera, llenando contenedores para su posterior venta a terceros con un menor precio del fijado por el mercado o para revestarse de otros vehículos de transporte. Esta práctica en maquinaria como lo son excavadoras de talla media que suelen emplear entre 20 a 30 litros de combustible por hora a un factor de carga alto puede representar pérdidas de entre 40 a 60 litros por día. Número 2 Alterar el contador de horas uso u odómetro Algunas empresas designan cantidades específicas de combustible según la cantidad de horas trabajadas o kilómetros recorridos por la maquinaria al día para minimizar los robos. Sin embargo, el personal puede alterar el contador de horas uso u odómetro según sea el caso para justificar kilómetrajes excedentes u horas extras trabajadas. Posteriormente realizan el drenado de combustible. Si el operador justifica un excedente de 3 horas para una máquina como la anterior, las pérdidas podrían estar dentro del rango de los 60 a 90 litros por jornada laboral, aunado al tiempo de inactividad y posibles costos por reparación en caso de que se dañen componentes. Número 3 Robos al motor a través de una línea de retorno La mayor parte de la maquinaria y vehículos que emplean diésel cuentan con un sistema de retorno en el que el combustible excedente no consumido por el motor retorna al tanque a través de una línea. En este caso, los ladrones suelen colocar un conector tipo T sobre la línea de retorno para capturar el combustible excedente que debería regresar al tanque y lo colectan en otros contenedores para su posterior venta. Las pérdidas por esta vía, si bien no son excesivas, podrían representar el equivalente al consumo de al menos una hora uso de la jornada laboral, es decir, 20 a 30 litros, en el caso que hemos mencionado. Número 4 Acuerdos entre operadores y proveedores de combustible Algunas empresas realizan acuerdos con proveedores por una cantidad de litros de combustible para su maquinaria. En ellos se entregan tickets o recibos que justifican el consumo por día de un equipo. El operador podría acordar con él la emisión de tickets con excedentes de combustible y fijar un precio por esa cantidad que el vehículo no está recibiendo. Número 5 Existen otras prácticas como lo es mantener el motor a un régimen mínimo de revoluciones por minuto para justificar una o más horas de trabajo contabilizadas por el sistema. De esta manera se consume combustible, pero no en la misma cantidad que tendría bajo un régimen de elevadas revoluciones. Para evitar estas prácticas asegúrate de tener un sistema de gestión de flota. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda si deseas comprar o rentar maquinaria, contáctanos en pantalla aparecen nuestras direcciones.